¿Qué tal amigos de DM Deportes? Los saludamos con muchísimo gusto, Hugo Ramírez y Cristian, el tío Huelguea. Ahora decidimos irnos al exterior para traerles la información fresca en cuanto a los deportes. Y vamos a empezar, Cristian, ¿qué te parece con la NFL que ya se jugó la semana número 8? Claro que sí, Hugo, ¿cómo están amigos de canal MDeportes? Y así es, ya comenzó la fecha 8 y bueno, muchas sorpresas, sobre todo Kansas City, pues que sigue de líder, no ha perdido ningún partido y ahora le ganaron a los Browns. Sí, el único equipo invicto se mantiene, los jefes de Kansas City, comandados por Andy Reid, que ahora le ganan 23 por 17 a los cafés de Cleveland y muy buena actuación de Alex Smith. Comentar otros partidos, Cristian, el magnífico partido que brindaron los Leones de Detroit y los Cowboys de Dallas, le ganaron al final de último segundo prácticamente con un touchdown de Matthew Stafford, los Leones de Detroit, 31 por 30 a los vaqueros de Dallas. Una limpia para Dallas, por favor, que tener el partido en las manos y al final una jugada muy buena de Stratford, en donde engaña a toda la defensa y recorre por un costado para anotar el solo del touchdown. Y en otro partido, en el Sunday Night Football, los empacadores de Green Bay le ganan 44 por 31 a los vikingos de Minnesota. Gran actuación de Aaron Rodgers y de Jordi Nelson, el receptor abierto. Y también comentar que en este partido hubo dos regresos de touchdown, uno fue en kickoff y otro fue en patada de despeje, los equipos especiales también haciendo su chamba. Y se van enfilando los equipos que van viéndose para mejorar en esto que ya es el rumbo a los playoffs. Y también en otro partido importante, los Patriotas le ganaron a los Delfines de Miami en este juego que ya es tradición en la NFL. 27-17 le ganan los Patriotas a los Delfines de Miami. Ryan Tannehill había comenzado bien, pero al final Tom Brady le dice con permiso y gana el partido los New England Patriots. En otro partido también que fue el jueves por la noche que empezó la jornada de la NFL, las Panteras de Carolina le ganan 31 por 13 a los Bucaneros de Tampa Bay, uno de los dos equipos que uno consigue ganar en esta temporada. Gran actuación también de Cam Newton que consigue dos touchdowns vía aérea y uno vía terrestre. Muy interesante también este partido. Y bueno, el día lunes también se va a jugar la NFL, el día de hoy por la noche se juega. El día de hoy por la noche, como bien lo dice Christian, se van a jugar. Los Halcones Marinos de Seattle le van a visitar a los carneros de San Luis y hay que esperar que gran espectáculo se espera hoy por la noche en el Monday Night Football. Así es, pues hay que verlo en el Monday Night. Y bueno, pues Hugo, ¿cuáles ves los equipos que ves como los perfilados a encarar durante esta temporada para asistir a los playoffs? De entrada los Santos de Nueva Orleans con Drew Brees al frente. También ganaron el subpartido a los Bills de Buffalo y han hecho muy buena temporada. Especialmente Drew Brees, ese coreback que tiene una mano derecha muy potente y ha maniatado a toda defensa que le han presentado. Pues ahí está la noticia de Hugo Ramírez que es muy experto en este tema del NFL y algo más que nos quieras decir porque ya se está poniendo bueno esta temporada. Comentar la sorpresa de los bengalíes de Cincinnati, un equipo que no figuraba entre los más poderosos en esta temporada y con la paliza que le dieron también ayer a los Jets, ya se ponen con marca ganadora y son líderes de su división, pueden ser el caballo negro en esta ocasión al igual que los Colts de Indianapolis que en esta semana descansaron. Esos Jets que de repente ganan, de repente pierden, entonces empieza también la irregularidad de uno de los equipos más famosos de la NFL. Sí, y ahora Christian, ¿qué te parece si hablamos del rey de los deportes de que ya se juega el Clásico de Otoño? Ya fueron historia cuatro partidos y destacando la victoria que consigue ayer Boston en el Busch Stadium. Muy importante lo que hacen los pitchers, ¿no? El día que ganó el segundo partido del equipo de los Cardenales, una estupenda actuación de Huaca que pues termina ponchando a medio mundo y el día de ayer, Uehara se ve muy bien en el podio. Sí, Uehara que termina el partido de manera como han terminado esta serie mundial, los Cardenales de San Luis y las Medias Rojas de Boston, de una manera poco espectacular, digamos, porque fue, intenta robar a base el que estaba en primera base, se la hace de Uehara a primera base y le termina encantando en la auto. Así es, aunque bastante el nerviosismo que se corría porque los marcadores habían sido muy cerrados después de ese 8-1, ¿no? En el cual ganó el equipo de Boston en el primer partido, después los Cardenales le dieron la vuelta y el día de ayer Boston vuelve a ganar. Hoy hay juego otra vez de la MLB y van a regresar después ya a Boston posteriormente. Sí, tocaste un punto muy clave, Christian, porque con el juego que ganan ayer las Medias Rojas de Boston obligan ya forzosamente a que un partido más se va a jugar en el Fenway Park. Hoy se van a jugar, como bien lo dices, en el Busch Stadium a las 6 de la tarde. Estén atentos al quinto juego de la serie mundial y posteriormente habrá un día de descanso y dependiendo del resultado habrá uno o dos juegos más en el Fenway Park. Se pone muy interesante, así como también el dato curioso de la semana en donde la polémica ya entró también en el béisbol. Hay que decir el caso de esta tercera base en donde se interrumpe el jugador al correr, se tropieza y pues aquí también empezamos a ver cómo se podría manejar esta parte de la polémica, Hugo. Sí, mucha polémica ha habido, como te lo comento, en esta serie mundial y por eso también ha, digamos, atraído la atención de fanáticos e incluso los que no son fanáticos al béisbol, a este deporte magnífico. Así que estaremos atentos y ustedes también, amigos de DM Deportes, estén atentos a la serie mundial. Pues ahí está la serie mundial, cada vez se pone más cerca de concluir al ganador. Boston o los Cardenales, uno de los dos equipos que son de los más ganadores en estas fechas del 2000 para acá, pues vamos a ver quién gana, ¿no? A ver, una revancha del clásico mundial del 2004. Amigos de DM Deportes, esto fue todo por hoy, sin comentar. Más bien, antes de irnos, hay que comentar también lo que logró Sebastián Vettel al ser tetracampeón, perdón, de la Fórmula 1, Cristian. Tetracampeón, se dice fácil, pero no lo es. No es solamente él, siendo de los más jóvenes, al igual que lo hizo en su tiempo Defangio, el argentino, también lo estaba haciendo Michael Schumacher hace poco con Ferrari. Sí, se lleva el gran premio de India y con eso, este alemán ya es un histórico del deporte motor y ya hace cuatro campeonatos consecutivos. Comentar lo de Checo Pérez que queda en quinto lugar, su mejor resultado en McLaren. Y fue una gran carrera, ¿no? Porque se dice que es un gran resultado, pero por la carrera, ¿no? Por cómo la hizo, porque iba en el séptimo lugar, prácticamente al final, y alcanza a pasar a Hamilton y también a otro compatriota, no, compatriota no, mejor dicho, otro compañero de la Fórmula 1, un colega, mejor dicho, en donde Checo se acuerda en la quinta posición haciendo una extraordinaria carrera para McLaren. Así es, amigos de DM Deportes, bueno, ya se informaron de NFL, MLB, del Clásico de Otoño y de Fórmula 1. Cristian, muchísimas gracias. Gracias a ti, Hugo. Nos estamos viendo en la próxima emisión, amigos de DM Deportes. Fíjense.